Ante esa actitud, se le citó a venir a la comisión, pero se invitó a delegados de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y del Ministerio Público, porque hay una acción penal sobre la cual nos están pidiendo información a la comisión, a nosotros. Bueno, ahora resulta que está en un viaje en Ecuador hablando del tema de migrantes y desatiende la citación de la comisión. Cuando le pedimos información, él viene a pedirnos a nosotros que le certifiquemos el punto de acta. Cuando lo citamos, ahora resulta que anda en un viaje en Ecuador y delegó a su procuradora adjunta, a la que le pedimos si ella tenía nombramiento y dijo que sí, pero que estaba en electrónico y no lo traía y que lo quería mandar por electrónico. Después dijo que traía unas respuestas por escrito que no dejó. Así que es evidente la falta de voluntad, la falta de respeto a la comisión y por ende la falta de respeto al Congreso de la República, ya que la comisión tiene en sus funciones ser el enlace entre el Congreso y el procurador. Así que por esa razón se planteó, yo propuse que esta comisión recomendara al pleno la cesación del cargo en Jordán Rodas. Como procurador de derechos humanos, la comisión votó y hay votación mayoritaria en el sentido de recomendar al pleno del Congreso por conducto de la comisión permanente la cesación del cargo del procurador de derechos humanos. Esa es la realidad y eso es lo que estamos haciendo de acuerdo a la ley. ¿Cuándo van a hacer la presentación ante el pleno sobre lo acordado acá en la Comisión de Derechos Humanos? Eso tiene un procedimiento. En este caso, como estamos en periodo extraordinario de sesiones, no estamos en un periodo ordinario, será comisión permanente. En este periodo no tenemos instancia de jefes de bloque, sino es comisión permanente la que agenda los temas. Así que corresponde a comisión permanente.